bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es 24 de diciembre ustedes van a ver este vídeo hasta el 25 y miren el pachangón que ya se escucha aquí ya te daré les voy a mostrar bueno esto es más que todo un blog un blog del día del 24 para que vean cómo nosotros los salvadoreños nos preparamos en familia en todo lo que hacemos vamos a preparar ahorita la comida la comida que vamos a hacer para nuestros invitados para nuestros familiares que vienen a visitarnos y van a ver todo eso van a ver todo lo que nosotros preparamos todo lo que hacemos como celebramos así que quédense a ver este vídeo y espero que les guste iniciamos como es tradición nosotros cada año hacemos sopita de gallina para el almuerzo así que ya empezamos a poner las gallinas miren esto nos va a quedar un caldo delicioso para el almuerzo porque después la gallina la utilizamos para hacer nuestros deliciosos panes con gallina llegó el momento de pelar la verdura para la sopa que vamos a hacer para la tarde y estoy contenta porque nos regalaron la navidad miren una manta la señora de las tortillas el primero que nos regalan nadie nos había dado nada muchas gracias es tradición que aquí las personas a las que les compremos ya sea tortilla verduras todo las de las tiendas nos regalen algo y miren nos regalaron una manta muy bien solo nos falta un guacal verdad mami guacal no nos ha andado este año ya veremos si conseguimos ahorita soy la jefa pero de la cocina por eso me puse esta camisa hora de marinar el pollo vaya chateadores yo voy a poner un pollo miren lo vamos a marinar ahorita porque vamos a hacer un pollo horneado típico típico de nuestro pez hacer pollo o gallina nosotros hacemos las dos porque la gallina la hacemos con salsa y el pollo lo horneamos y miren aquí ya lo lavamos bien y le hicimos así unas cortaditas para que penetre todo lo que le vamos a poner y aquí están las especies no le doy la receta de las especies porque es secreto de familia pero aquí están todas las especies y le vamos a agregar un poco de sal le vamos a remover todo y lo vamos a untar al pollo así que marinenlo junto conmigo la sopa ya tradicional miren ya no quedó nada a ver no la tomamos todas miren como le queda la sopa a mi mami una delicia la vamos a disfrutar en familia si ahorita le vamos a aquí van a ver a los a los comensales tenía tiempo de no tomar sopa de estas pero lo hacemos para el 24 verdad ponemos las gallinas esto es tradición la pechuga agarra seco si ay cambien con huevito mira esta sopa es tradición baita otro pedazo eh jajaja ahora comer doble honada jajaja llegó el momento de poner nuestro pollo al horno ya está aquí listo el horno no quedaron sazonados ya vieron los chateadores cuando los sazoné vale vamos a dejarlo aquí una hora y media a ver como nos queda ya puse el pollo al horno y voy a preparar la ensalada que voy a utilizar y vamos a hacer el arrocito y la salsa y la salsa es muy especial porque le vamos a agregar ingredientes que ya se los voy a mostrar voy a preparar la salsa navideña y nosotros los salvadoreños utilizamos mucho estas hojitas que ustedes están viendo aquí pero no son solositas mire vienen de todo viene ajo viene ajonjolí y viene chile y que es esto pues esto es el relajo nosotros así lo conocemos como relajo y se lo ponemos a la salsa y le da un toque y un sabor que solo en navidad lo reconocemos así que lo estamos gustando ahorita porque se tuesta para que agarre más sabor mayor sabor y se lo vamos a agregar a los tomates que vamos a licuar miren les quiero presumir esta chompipera porque solo la sacamos para esta fecha en esta hacemos nosotros nuestra gallina con salsa y nos queda súper rica mi mamá la compró hace bastante tiempo y espero que... fíjense que esta chompipera tiene su historia mi mamá la compró en Guatemala una vez fue de viaje a Guatemala le gustó y la compró y desde entonces la tenemos hace cuánto tiempo ya? como quince años quince años si era la chompipera ya estaba bien pequeña ya estaba tiernita cuando la trajo y es donde hacemos nuestra nuestra gallina en salsa para las navidades así que es la chompipera especial para navidad tiempo y espero que algún día me la herede jajaja así que aquí es donde vamos a hacer nuestra salsa y nuestra gallina y aquí está la bolsada de repollo que no puede faltar para la ensalada vamos a hacer la ensalada que vamos a utilizar y va a ser con mayonesa y todo este montón de repollo y zanahoria dejamos las cosas en su último momento me tocó salir vamos a comprar un pastel miren así que vamos a ir a traerlo y ya les enseño a nosotros siempre nos dicen que no hay navidad si no hay pastel o sea y no hay cumpleaños tampoco si no hay pastel así que lo fuimos a traer aquí lo llevo ya asumí la pancita para que no me la vean estaba bonito bueno yo se lo voy a enseñar cuando ya lo vayamos a probar no grabé adentro del centro comercial porque tienen un musicón y ya saben como youtuber así que solo para que lo vean de todo mal aquí parte lo que va adentro un poquito de tráfico en la carretera de oro a esta hora menos mal que venimos cerquita y aquí está el pastel que compramos le pusimos feliz navidad así que para que ustedes los chateadores lo vean se ve rico es de vainilla y ya se decoró la casa ya ya pusimos a funcionar el arbolito miren que hicimos en un video anterior así que ya estamos casi listos ahora solo me falta arreglarlo este es youtube ah a poner youtube vamos para poner musiquita navideña y ya estoy lista miren mi peinado a la trevi jajaja me hago como peinar roe con este pelo y me lo hice así así que así vamos a andar miren mi blusita uy, mi blusita se ve bonita verdad díganme en los comentarios y díganme pues este es el estreno y de un pantalón jeans así cómodo porque vamos a estar aquí en la casa y ya vamos a cenar y les voy a enseñar como nos queda la comida y así es como nosotros los salvadoreños celebramos cocinamos y después viene la cena lo más rico compartir con la familia y ya van a ver todo lo que hicimos bueno ahí les estuve enseñando pedacitos de lo que iba a hacer y ahora ya lo van a ver completo y servido y así quedaron los pollos miren que rico tenemos arroz ensalada rusa y la ensalada de repollo y pan francés que no puede faltar chilitos encurtidos y sal y vamos a iniciar ya a comer quizás la salsita también si no ven la gallina aquí es porque la gallina se hace con panes más tarde o sea vamos a seguir comiendo jajaja no 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 desarmó el árbol no desarmó el árbol jajaja 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 Es rango chivo, ¿verdad? Aquí ven, mi amor, aquí ven, mi amor Ay, ya se callaron Ya se callaron Como gritos le dicen De frente no pase eso, ¿verdad? Ya lo va a quemar Ella venía así, diré, cobrando Y más que esa blusa agarrada Como el estómago Antes sentíamos bien amplio Lo que quieren es poner el coco en las plantas A mí me van a agarrar fuego Esperate, no me la vayas a poner aquí cerca Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad para todos nuestros hermosos choteadores Bueno, choteadores, hasta aquí vamos a dejar este video Ahorita ya es la una de la mañana Estuvimos celebrando, estuvimos jugando, estuvimos bailando Estuvimos reventando cuetas Pero ya no se nos termina Nos la pasamos genial Espero que les haya gustado este video No olviden dejar sus comentarios Ay, espérenme que estoy cansada Estaba bailando No olviden dejar sus comentarios Suscribirse si no se han suscrito a este canal Y apoyarnos siempre a choteadores Para nosotros es muy importante que ustedes nos dejen su mensaje Para así poder saludarlos y conocerles también Así que nos vemos en un próximo video ¡Chau!